¡Gracias! 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 Bígame el primer día ¿Por qué me dejaste mi vida fría? Y decirle nada de tu amor, soy mi sencilla y tu amor La verdad que acabo de olvidar No hablabas de la sala por todo el interno y el cual se da No hablabas de la sala por todo el interno y el cual se da No hablabas de la sala por todo el interno y el cual se da No hablabas de la sala por todo el interno y el cual se da